que dice mi gente que nos mira a través de nuestro canal por allí en youtube y en facebook y en tiktok bueno aquí venimos con otra reparación otro más bien es mantenimiento a este toro nos lo trajeron para hacerle algunas cosas como pueden ver también lo vamos a por allá a pintar le vamos a dar una pulidita todo aquí la vamos a pintar vamos a tratar de que quede bien por ahí en algunas partes vamos a resanarle también por ahí con fibra de vidrio y también lo que le vamos a hacer vamos a cambiarle lo que viene siendo la agarradera le vamos a poner también lo que viene siendo el asiento miren cómo ven le traen ten por ahí vamos a checarle todo el cliente por ahí me dijo que le dieron una checada de todo todo como pueden ver vamos a quitar esta agarradera vamos a quitar esta este asiento le vamos a poner otra agarradera de las que nosotros manejamos este tipo de agarraderas son las que nosotros manejamos le vamos a poner de estas por ahí van a ir viendo todo el avance que se lo va haciendo por aquí vamos a checar todo lo que viene siendo mecánicamente por ahí me dijo también eso vamos a tratar de pintar lo de checar que todo esté bien aquí apretar todos los tornillos todo lo que se mire por ahí más la vamos a arreglar igual también le volvamos a quitar de ahí los tornillos de esos para quitar la agarradera como pueden ver esta agarradera viene agarrada de aquí y de acá del asiento entonces tenemos que quitar el asiento para zafar la agarradera en lo que viene siendo la base la base también la vamos a checar por ahí lo que viene siendo los todos los carbones le vamos a checar este lo que viene siendo también las bandas ajustarlas checar que lo que tiene por ahí le vamos a ir mostrando lo que le vamos a ir haciendo así que en estos momentos vamos a quitar lo que viene siendo la agarradera y lo también le vamos a ir mostrando cuando lo vayamos pintando así que continuamos bueno aquí continuamos continuamos bueno en estos momentos estamos quitando lo que viene siendo el el asiento viene como pueden ver ahí va ahí está donde trae el tey aquí está le acabamos de quitar el tey ahorita vamos a ir quitando a todos los remaches para quitar esta parte y le vamos a poner otro otro asiento así que continuamos con el vídeo vayanlo hasta el final cualquier cosa llamen el número de teléfono que aparece aquí abajo así que continuamos bueno aquí continuamos como pueden ver ya quitamos la que viene siendo la tapa por ahí través esponja ya le quitamos las tapas en estos momentos vamos a checar por aquí lo que viene siendo las poleas a darle una limpiada lo que se mira es poquito una ajustadita a las poleas también lo que estamos viendo que vamos a poner nuevo viene siendo el cable este que hablamos a poner nuevo porque ya parece que viene como carcomido y aquí vamos a poner nuevo el cable ese vamos a limpiar también lo que viene siendo ya los carbones los portacarbones el cople tenemos a una limpiada la limpiada se ve que ya viendo bastante uso miren cómo se mira un poco usado la mejor limpiada por ahí a checar todo parece todo que todo está bien nomás se le ajusta las poleas cambió el cable nuevo y yo creo que es todo lo que parece que tiene pero ahí vamos a ir mostrando a ver qué más le encontramos por ahí así que en estos momentos vamos a quitar lo que viene siendo este cable para ponerlo nuevo así que continuamos bueno aquí continuamos como pueden ver ya estamos poniendo lo que viene siendo el cable ahí están ya se le pusieron cable nuevo le estamos poniendo este cable nuevo se le puso todo esto nuevo por allá hasta ahí así están los que traía eso los mochamos se le limpió el cople le entendemos los valeros aquí les pusimos estos cinta y para que quede más macizo en la parte de aquí le vamos a poner té y le pusimos este cover para que quede más protegido lo que viene siendo este cable por aquí voy a mostrarles el que traía bien este es el que traía le traigan así pueden ver yo creo que pues es más queda más feo que estoy andaba tallando por eso le pusimos este para que quede más delgadito para que quede mejor ahorita todo esto lo vamos a poner té y todo esto se le va a poner té para que quede bien igual aquí le vamos a poner ya listo lo que viene siendo su clavija vamos a poner esta misma estándar este es el que le quitamos este es el cable que trae va ahí le pusimos cable nuevo ahorita vamos a conectar la clavija y vamos a ajustar también un poquito las bandas porque salen un poquito flojas y también vamos a arreglar la parte aquí vamos a tratar de subir un poquito por arriba miren como pueden ver este está flojo aquí miren vamos a levantar un poquito este para arriba para que no ande rozando aquí en el motor aunque no le afecta pero anda rozando un poquito ahí y parece ser que esta es la base ya casi queda lista así que continuamos bueno bien continuamos continuamos como pueden ver y ahora sí ya quedó ya se le puso té aquí miren ya quedó ya le pusimos este cover también y ahorita vamos a poner lo que viene siendo la clavija prácticamente la base ya quedó lista ya se le ajustaron las bandas también se le limpió por ahí se le limpió lo que viene todo ahí en la parte de aquí le levantamos para que no pegara ahí ya quedó listo también ahí prácticamente la base ya quedó todo listo ya conectamos todo lo que viene siendo ahí ya en estos momentos vamos a poner todo para atrás y ya quedó listo y luego continuamos ya con lo del toro así que continuamos bueno mi gente aquí continuamos continuamos miren en estos momentos vamos a hacer lo que viene siendo el toro sacarle algunos golpes que trae por aquí como podemos ver estas partes de aquí miren vamos a tratar de pulirlo darle una pulidita para pintarlo para que agarre bien la pintura darle una detallada así que en estos momentos estamos aquí puliéndolo checando todo donde lo vamos a pulir para que quede todo bien hecho el trabajo les digo todos estos rayones algunos no se los van a poder sacar porque están muy profundos la vamos a tratar de pulir aquí la vamos a rellenar entonces aquí le vamos a tratar de sacar esos golpes todo esto se los vamos a tapar aquí donde va a ir el asientito le vamos a poner asiento nuevo así que mi gente en estos momentos vamos a comenzar a detallarlo y luego después lo vamos a pintar ahí le vamos a ir mostrando el paso por paso así que continuamos bueno aquí continuamos continuamos con lo que viene siendo la pintada del toro como pudieron ver ya le estuvimos por ahí puliendo ya le tapamos lo que viene siendo sus cuernitos sus ojos ya se le dio una pulida a lo que tenía por ahí los detallitos que trae aquí exactamente no se le van a quitar muy bien porque ya son detalles profundos que tiene por ahí ahí está donde le rezanamos también los que vienen siendo por aquí ahí está le rezanamos también aquí trae también le rezanamos también ya quedó listo ya en este momento lo vamos a pintar ahorita vamos a taparle la cola por ahí está todo tapado para que no pase nada ahí está miren ya quedó listo en estos momentos se va a pintar como pueden ver el antes y el después ahí va a quedar ya se le dio una pulidita aquí como les digo no va a quedar perfeccionalmente bien porque ya tiene algunos detallitos por ahí ya la pintura así que en estos momentos vamos a pintarlo así que continuamos con el video bueno aquí ya se está pintando lo que viene siendo el toro como les voy mostrando ahí va quedando miren se pinta con pistola con pistola de aire todo bien se quede todo bien parejito ahí está miren está pintando ahí va quedando ya el torito miren nomás aquí va quedando brilloso bonito así que mi gente continuamos ahí ya lo voy a mostrar ya lo que ya está bien terminado todo así que continuamos con el video véanlo hasta el final ya casi está todo listo bueno aquí continuamos con este bonito toro miren como pueden ver ya quedó ya le pusimos lo que viene siendo el silloncito miren lo pusimos de de gamusita algo suavecito miren miren está suavecito como terciopelo pero es de baqueta maciza miren como pueden ver ahí está con su con su filtro le pusimos también su agarradera aquí le pusimos este pedacito de de cuero miren es de pelo para que cuando se agarran aquí no se maltraten las las uñas las mujeres para que quede bien miren quede suavecito ahí está miren este es material también suavecito para que no se lastimen la pintura pues ya quedó ya también le hicimos un nuevo look le pintamos su ojito aquí le pintamos sus naricitas también le dimos una pintadita aquí en la boca también le dimos una pintada lo que viene siendo las aquí a la a la base y nomás le dimos una pintadita pues ya se pintó por completo el toro ya quería mostrarle ya como quedó finalizado ahí está en la parte de atrás así que ahí quedó mi gente así que mi gente ya quedó el torito como pueden ver iren como le digo le pintamos también las partes de aquí le dimos una pintada le arreglamos también aquí hasta donde le pusimos te y le pusimos su cablecito nuevo como vieron ahí ahí quedó iren ya quedó listo también lo que viene siendo pintamos las las barras las que van de la base las pintamos también ahí está así que mi gente bueno pues ya quedó otro mantenimiento de otro torito ya quedó con su agarradera lo de los cuernos lo dejamos igual el cliente nos dijo que si lo dejáramos así que mi gente pues nos despedimos con este bonito video de otro mantenimiento más de otro toro así que nos despedimos que nos despedimos y nos despedimos